¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad voy a traerles una noticia que se está desarrollando, así que por lo tanto no va a ser un video muy largo. Pero les quería comentar que Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, que poseía 40% de los tokens de Shiba, quemó hace aproximadamente una hora, dos horas. Acá como pueden ver, de BB, que es Vitalik Buterin, a la dirección de transferencia y los 6.000 millones, no sé cómo se lee este número particularmente, pero es el 40% de los tokens que poseía Vitalik. Y recordemos que en el proyecto Shiba le dieron el 50% y él los quemó. Para los que no saben, quemar, burn en inglés, es deshacerse, hacer desaparecer los tokens. Por lo tanto el precio va a subir, porque cuando se quema un token, se disminuye la oferta y por lo tanto aumenta la demanda, haciendo que el precio suba. Si nosotros nos fijamos en CoinMarketCap, vamos a ver que hay una subida leve por ahora del precio. Recordemos que hoy el precio alcanzó los mínimos de una semana. Bien, acá estamos en el gráfico, como pueden ver, en el mayo 5 se dio este primer gran salto, después el 9 de mayo se dio este otro gran salto, lo que redondeó más o menos un 1.800% de crecimiento en una sola semana, y después vemos esta corrección importante. Vamos a hacer un poco de zoom. Esto es los últimos 7 días. Vamos a ver el último día. Como pueden ver, y como les decía antes, se llegó a 1.270 aproximadamente, y a partir de que Vitalik empezó a quemar sus tokens, se disparó de nuevo el precio, y ahora está corrigiendo porque muchos deben estar vendiendo porque deben haber hecho ganancias. Esto también me recuerda que en la semana hubo un pump, un intento de, digamos, de resplotar la moneda, que, a ver, esto nunca termina saliendo bien porque la gente que ve que hace ganancias vende rápido, y nunca se llega al objetivo de que la moneda suba, no sé, 100, 200, 500%, y por lo tanto, generalmente cuando se hacen estos pumps, esto se organizó en Reddit, y siempre, o al menos desde que yo estoy en el mercado de las criptomonedas, siempre que se intenta hacer un pump, el precio termina bajando, porque la gente que hace una diferencia, como dije, vende, y entonces eso impulsa el precio a la baja, y no se termina realizando nada. Entonces, una recomendación que les hago es que, básicamente no se prenden en ningún pump, y que no compren en el pánico, ni vendan tampoco en el pánico, porque eso es contraproducente para las inversiones que van a tener, y que quieren hacer. Y bueno, como también saben, bueno, Vitalik también vendió una parte importante de sus tokens para colaborar con la India, y en parte fue porque la red Ethereum estaba muy sobrecargada de tantas transacciones que se estaban haciendo de Shiba Inu, también hay que recordar que SHIB está en la red Ethereum, entonces la red está totalmente colapsada, y lo que hizo Vitalik para oxigerar un poco la red, fue vender gran parte de sus tokens. Esa es una de las cuestiones que se barajan a la hora de por qué él vendió tanto. Ahora, con respecto de si SHIB va a alcanzar el dólar, claramente es totalmente imposible, por la cantidad de supply, o sea, la cantidad de oferta que tiene la moneda, es totalmente... Hemos necesitado una fuerza de mercado casi igual a la que tiene Bitcoin para poder alcanzar esos precios, pero sí podemos llegar a ver que se descuenten un par de ceros, de los ceros que estamos viendo acá, que se pierdan estos dos ceros, que va a ser una ganancia más o menos aproximada a la que se tuvo la semana pasada, 1800, 1000%, por lo tanto, los que holdeamos de Shiba, yo no doy... A ver, esto no es una recomendación, ni nada, ni un consejo financiero, ni nada por el estilo, pero bueno, también hay que tener en cuenta, como dije en el video, que saqué un video sobre Shiba, que se lo dejo acá arriba, que va a salir el ShibaSwap, por lo tanto, ahí tenemos otro momento donde seguramente va a seguir subiendo, y también hay que tener en cuenta que Shiba tiene un proyecto que no es el proyecto, pero tiene un proyecto mucho más serio que otras shitcoins, como se le dice, que por ejemplo, que es Dogecoin, Dogecoin se puede emitir hasta el infinito, o sea, no tiene un límite, entonces no va a tener mucho valor, y Shiba sí, Shiba tiene un tope, que son aproximadamente, bueno, es un uno con muchos ceros, son centrillones de tokens, pero bueno, solo el tiempo lo va a decir, cada uno tiene su decisión en la mano, más allá de lo que haga Epitalik, o cualquier persona que tenga muchos tokens, lo que lo va a decir es el mercado, o sea, todos, y antes de irme, les quería comentar que, estén atentos en Reddit, en esta página que se llama ShibaCoin, que acá es donde salieron, bueno, donde salen muchas noticias, y donde pueden encontrar mucha información acerca de Shiba, básicamente para ver, digamos, qué es lo que va pensando la gente, si saben inglés, digamos, es muy fácil, de ir siguiendo esto, pero también lo pueden, lo pueden traducir, lo dice acá, traducir al español, y este se puede entender mucho más fácil, y otra cosa que les quería decir antes de irme, es esto, fíjense acá, una persona que dice que tiene un contacto en Silicon Valley, dice que Robinhood, la aplicación para invertir, que se hizo muy conocida, porque prohibió que se invierta en GameStop, hace un par de meses, dicen que puede poner Shiba en su cartera, o sea que ustedes van a poder comprar Shiba por Robinhood, esto es un rumor, pero bueno, estén atentos a esa noticia, porque, bueno, puede dar que hablar en varios días, y bueno, básicamente eso es lo que quería decirles, así que bueno gente, los que holden, les deseo suerte, no os deseo suerte, porque yo también tengo, y no mucho más, les mando un saludo grande, y estén atentos a los próximos videos, que voy a seguir subiendo cosas sobre arbitraje, para lo que les interesa, y lo que son de Argentina, que tenemos ese problema, así que nada, un abrazo grande, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!